Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mutt, y ahora sí que Carlos Salasraqui y Pedro Ferriz rayan en la locura. Andan diciendo, en su pleno programa como les presentaré a continuación, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que es brujo, que se pone con chamanes y se avientan un rollo donde al parecer no están en un estado normal, ni Carlos Salasraqui ni Pedro Ferriz, pero ya, ahora sí que cada quien es responsable de lo que se mete en el cuerpo. Lo que sí, quizá lo que quisieron decir, creo que ahí sí yo sí lo respaldaría, es que el presidente más que es un mago, porque ha logrado, todo lo que ha logrado, muy a pesar de los partidos políticos de oposición, los frenos que le han metido, que los grandes empresarios que se han coludido con muchos políticos de oposición, tratando de afectar a este movimiento, la cuarta transformación, y además de venir de 80 años, de atrasos, los retrasos, donde simplemente perjudicaron al pueblo mexicano, yo sí diría que el presidente López Obrador parece que es un mago, porque siempre sale con alguna propuesta más avanzada, donde ayuda a que México sobresalga. Ya vimos que tiene proyectos, que no los vamos a mencionar, porque luego hay gente que se molesta, donde los grandes buques insignias del presidente López Obrador son vistos a plena luz, a nivel mundial, como logos históricos de lo que está haciendo el presidente. Inclusive, vamos a ver que algunos lo están copiando, inclusive en países como España, y en grandes países de Europa. Además, por otra parte, ya vimos que el presidente, sin tener según los recursos, porque, recuerden que decían, lo que es el presupuesto del helario público, no puede ser para hacer programas sociales que siempre sean, y cada vez se iban a acabar, y no va a haber recursos para el desarrollo del país, y, sin embargo, el presidente, como buen mago, que sí es, pues simplemente ha sacado, así que, hasta debajo de las piedras, todos estos recursos para que los programas sociales se eleven a rango constitucional, para que no va a venir ningún partido político o oposición que quiera frenarlos o eliminarlos, e inclusive, año con año, se han ido incrementando. Si por esa parte nos vamos, Carlos Alastraquia, y lo que viene siendo Pedro Ferriz, les repito, no es un brujo, es un mago, porque todo, todo el desmadre que dejaron los priistas y panistas, el presidente lo ha ido respaldando y rescatando, y eso se ve a plena luz. Tú te das cuenta, simplemente, como dicen, el presidente no es popular, no tiene 70% de popularidad, tiene 70% de aprobación, lo que significa que de cada 10 mexicanos, 7 mexicanos están de acuerdo con el excelente trabajo que está haciendo el presidente. Entonces, te das cuenta, por eso no me van a dejar mentir, que es el segundo presidente mejor valorado a nivel mundial. Obviamente, a Pedro Ferriz y a Carlos Alastraquia les duele, porque sabemos que perdieron sus privilegios, uno se tuvo que ir a Estados Unidos, porque acá no tuvo cabida decir tantas mentiras, y ya vimos en dónde terminó, él y sus respectivos hijos. Pero vamos a ver el video, amigos y amigas, les sirve más como una lectura, cambie lo que dice de brujería, como realmente la magia y el seno de trabajo que ha hecho el presidente, y lo verán con otros ojos. Vamos a verlo, y ahorita lo platicamos. Cuando yo dije esto, lo dije por una fuente, bueno, por dos fuentes, muy allegadas a su círculo familiar, más específicamente allegadas a su primera esposa, a Rocío Beltrán, que me dieron santo y seña de las prácticas de magia oscura, de brujería, que hace Andrés Manuel desde hace muchos, muchos años, incluso esta práctica no viene de ahora, viene de siempre. Pedro, te tenemos un recuerdito del diciembre de 2022, un comentario muy amable que te hizo Andrés, lo podemos ver, por favor. ¿Hablo contra Ferriz? Ya. Nuestros adversarios han han ido poco a poco, actuando, yo diría que hasta con sentido del humor. ayer o antier, bueno, antes era yo, este, el rey del cash, luego el rey de la carrera, y ahora resulta que soy pues el rey de la magia negra. nosotros respetamos todas las creencias, todas las religiones, los libres pensadores, pero este, Pedro Ferriz, no sé si papá o hijo, papá, ¿por qué no lo pones? Porque eso no es, este, el coraje, odio, eso es, este, ya. ¿Por qué? Pedro, ¿qué significa magia negra? Las caras. Magia negra tienes tú, me hace llorar, no, eso es de los Carrión. No, fíjate que cuando yo dije esto, lo dije por una fuente, bueno, por dos fuentes, muy allegadas a su círculo familiar, más específicamente allegadas a su primera esposa, a Rocío Beltrán, que me dieron santo y seña de las prácticas de, de magia oscura, de brujería, que hace Andrés Manuel desde hace muchos, muchos años, incluso, esta práctica, pues no viene de ahora, viene de siempre, y mucho está ligado con la cultura y los usos y las costumbres del lugar de donde proviene él, o sea, la brujería en Tabasco pues no es un asunto ni ajeno a la gente ni nada, es parte de muchos en su, en su forma de actuar y de ser. En el caso de el señor el presidente de la república tiene en su nómina, tiene en su nómina brujos, tiene en su nómina santeros, tiene en su nómina chamanes, practica, practica rituales de sacrificio y lo hace cotidianamente, y si se fijan en este clip que tú acabas de poner, que tú acabas de referir, López Obrador no dice que no, no lo niega, dice yo, la respuesta fue yo respeto a todas las creencias y a todas las religiones, pero en ningún momento dijo no lo hago, no lo dijo, y yo sé, porque después, no le llamé el rey de la brujería como él, y esto lo tendría que analizar Sarita, él dice, ya soy el rey del cash y ahora soy el rey de la brujería, yo no dije que era el rey, eso lo dijo él, y está aceptando de hecho que la practica lo hemos visto haciendo rituales, haciéndole limpiezas y cosas de esas con copal, pero otro tipo de prácticas las hace en lo privado y por cierto, una de las más entusiastas que colaboran con él es su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y muchos de los atláteres como Mario Delgado que también lo hace y como el propio Marcelo y Claudia que también hacen lo propio fetiches y cuestiones de estas las practican cotidianamente. Pues ya lo escucharon amigos y amigas, el presidente si es un mago porque con lo poco que le dejaron los gobiernos anteriores ha hecho magia en todo nuestro grandioso México por primera vez en los próximos yo espero que el próximo año y medio al presidente y el próximo sexenio que igual va a ser de la cuarta transformación ya estaremos más cerca de ser la potencia mundial que siempre debemos haber sido ya vimos a Pedro Ferriz, Carlos Salazar y la locura ya está llegándoles a tope venía a decir que están en nómina están ciertos ciertas gentes con creencias cada quien es ahora sí que es responsable y obviamente libre de creer en lo que ellos crean pero yo diría Pedro Ferriz como hemos dicho muchas veces está padre hablar por hablar tienes las pruebas entonces si nada más es por hablar sabemos que a ti te gusta hablar mucho a tu papá que hablaba ahora resulta que el más cuerdo de todos sea tu padre pues imagínate ni tú ni tus dos hijos realmente sí tienen un pequeño problema contra el presidente López Obrador una fijación terrible pero ya vimos amigos y amigas lo más importante es exhibirlo como lo que son es un programa solamente para reírse de ellos no con ellos para decir ciertas babosadas que dicen tienen miedo según el presidente que repito no es brujo es mago porque haya sacado ahora sí que hasta bajo las piedras ha logrado lo que ningún presidente había hecho y obviamente lo que más les duele a ellos es la aprobación del presidente que eso va a respaldar que la cuarta transformación siga durante muchísimos sexenios no crean que solamente es el 2024 2030 2036 y así nos vamos a ir yendo porque el presidente con pandemia con guerra con lo que le pongan con los gobiernos de oposición empresarios que están dolidos aún así ha salido avante con un verdadero guerrero amigos y amigas no sé qué piensan ustedes pónganme en sus comentarios recuerden que son los más valiosos y bueno hasta que llegue mi participación espero que les haya gustado el video si les gustó les invito a suscribirse a su canal de legión política compartan información para que más gente se entere de esta noticia y de favor y de favor apóyenos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo para que youtube nos recomiende y más gente se entere de este tipo de información que obviamente los chariomedios jamás vas a encontrar amigos y amigas por último muchísimas gracias por su tiempo por su valioso espacio y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias.